La selección mexicana de béisbol consiguió su boleto al próximo clásico mundial de la especialidad a realizarse en el 2017. El equipo que timonea Edgar González no tuvo problemas de cara a buscar el ansiado pase. Esta participación mexicana en un preclásico fue debido a que los aztecas quedaron en el último lugar de su grupo en la edición pasada, por lo que ahora tuvieron que enfrentar a República Checa y a Nicaragua en par de ocasiones. Curiosamente, el partido ante los checos fue el que más les costó a los mexicanos, que ya enfrentando a Nicaragua se despacharon con la cuchara gorda y debido a las reglas de este tipo de torneos, solo necesitaron jugar 7 entradas para noquear a su rival 11 carreras por cero. Con su segunda victoria, solo tuvieron que esperar a su rival en la final del grupo, el cual salió del duelo entre República Checa y Nicaragua, partido que terminaron ganando los centroamericanos en la novena entrada. Ya en el duelo por el boleto, las cosas no cambiaron para México y Nicaragua. El equipo azteca volvió a noquear a los nicaragüenses, ahora 12 carreras por uno, sin muchos problemas, y de esta manera, los mexicanos se alistan para su próximo clásico mundial de béisbol, la que será ya su cuarta participación en esta justa mundial. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.